En este vídeo voy a hacer lo mismo que hice la semana pasada, pero con un libro de B2. Mejor dicho, el último libro que hay para practicar exámenes de B2. Pues también tengo el último libro para practicar exámenes de C1, el último libro que se ha publicado. Entonces, todas las estructuras de gramática que ese último libro nos quiere revelar, vamos a verlas por si hay alguna que nunca habíamos visto, que tenemos que aprenderla, y todo esto lo haremos a través de la parte del rephrase. Preparen papel y boli, porque viene un vídeo lleno de gramática de C1. Voy a ir directo al grano con cada frase, porque ya sabéis que estos vídeos se alargan mucho. Así que vamos con la primera, que es que pese a que había empezado a nevar, nosotros decidimos continuar con el partido de fútbol. Aquí ya surge algo que dije a nivel B2, porque las estructuras de B2 vuelven a salir en el C1. Así que para todas esas personas que estén mirando este vídeo preparándose el C1, yo también echaría un vistazo a los otros dos vídeos que subí, que los dejaré en la descripción, que aunque sean de B2, toda estructura de B2 se tiene que saber a nivel C1. Y es lo que va a pasar ahora. La semana pasada dije que cuando una frase tiene EVEN THOUGH, ALTHOUGH, la frase que tenemos que hacer nosotros, ya no se pueden repetir. Habrá que cambiar por DESPITE o IN SPITE OF. Y eso hasta a nivel C2 es la misma regla. Y esta frase es lo que está pasando. Solo a empezar tenemos EVEN THOUGH. Y luego viene la nieve. Y en la frase que tenemos bajo, el final de la frase es la nieve. Así que ahí al final será el principio de la frase de arriba. Pero no con EVEN THOUGH. Habrá que elegir DESPITE O IN SPITE OF. Pero bueno, al principio hay que cambiar. Hay que poner hoy un phrasal verb. Y es que nosotros decidimos seguir adelante con el partido de fútbol. Y ese es seguir adelante con un plan, pase lo que pase. Y es muy gracioso porque la palabra que voy a decir ahora, hice un vídeo hace poco y expliqué este uso de seguir adelante con un plan. Y es la palabra AHEADER, que voy a dejar el vídeo aquí. Por lo tanto, we decided to go ahead, seguir adelante con el partido de fútbol, with the football match, o our football match, a pesar de la nieve. A pesar de la nieve, no puedo decir EVEN THOUGH THE SNOW. EVEN THOUGH es pese a qué? Pese a que la nieve, no. A pesar de la nieve. Y entre DESPITE y IN SPITE OF, si tengo que elegir, porque los dos son válidos, pero como tenemos un máximo de seis palabras, no nos queda otra que decir DESPITE. DESPITE SNOW. Uno de los motivos también del por qué es DESPITE y no EVEN THOUGH, es porque después de EVEN THOUGH no se puede poner un sustantivo, SNOW. Hay que poner siempre un sustantivo, un sujeto, y un verbo. Y aquí solo tenemos un sustantivo, la nieve, pero no hay ningún verbo. La siguiente a SARA le encanta vivir en la ciudad y probablemente no se mudará, se quedará en la ciudad. La protagonista es la palabra UNLIKELY, que es improbable. Y hay que decir literal, es improbable que SARA se marche de la ciudad. UNLIKELY, LIGELY, SURE, CERTAIN, BOUND, son unas palabras que expliqué en el vídeo de Futuros Extra, que lo voy a dejar también aquí. Las expliqué bien en ese vídeo. Y hay dos maneras de usarlas. Se pueden usar, por ejemplo, ELA ES PROBABLE QUE VENGA, y decir SHE IS LIGELY TO COME. Y la estructura de LIGELY es poner el verbo TO BE ANTES, IS AROAM. Y un TO después, ELA ES PROBABLE QUE VENGA, o de otra manera sería ES PROBABLE QUE ELA VENGA. Aunque en nuestro idioma español digamos QUE VENGA, hay que decir QUE VENDRA. Y la frase sería IT IS LIGELY, THAT, y el ELA viene ahora, SHE, y hay que poner un WILL, WILL COME. Y esta es la forma que quieren hoy en la frase. Es improbable que, cuando hay un THAT, luego va un WILL. Así que la frase sería IT IS LIGELY, THAT SHE, ELA SE MARCHE, DE LA CIUDAD. El verbo MARCHARSE es LEAVE, THAT SHE WILL, LEAVE. Si la frase hubiera empezado en vez de IT, hubiera empezado en SHE, la respuesta sería SHE IS UNLIKELY TO LIVE. Hay que saber las dos maneras. Mi hermana nunca consideró la opción de pillarse un año sabático hasta que yo lo hice. A ella sí. Tenemos la palabra MIND, MENTE. Y hay que decir, la opción de pillarse un año sabático NUNCA QUE, NUNCA SE LE PASÓ POR LA MENTE a mi hermana hasta que yo lo hice. Y ese NUNCA SE LE PASÓ POR LA MENTE, en inglés hay que decir el verbo CRUZAR, CROSS. So, NEVER CROSSED MY SISTER'S MIND. Nunca hizo falta que mostráramos nuestros tickets del autobús durante el viaje. Quiere decir que en ningún momento se nos requirió que mostráramos. tenemos el verbo REQUERIR, REQUIRED. Y la entrada de la frase ya se huele lo que quieren. Se huele la gramática que buscan aquí. Cuando ves un NO al principio de frase ADNOW o UNDERNOW o UNNOW es una inversión. La inversión, también la expliqué, entera en tres vídeos. Uno de los tres también lo voy a dejar aquí. Y de las mil maneras de empezar la inversión NO SONER, NOT ONLY, hay mil maneras de empezar. Una de ellas es AT NO TIME, que es el día de hoy. En ningún momento. El problema de la inversión es que después hay que hacer forma de pregunta. Aunque no sea pregunta, pero la forma de la frase es como si fuera una pregunta. Y hay que decir en ningún momento SE NOS REQUERIÓ. FUIMOS NOSOTROS REQUERIDOS. Hay que hacerla en forma de pasiva. Y la pasiva es el verbo TO BE. Y el verbo TO BE en una pregunta es lo primero. Así que AT NO TIME WHERE WE ARE REQUIRED TO SHOWER. En ningún momento, literal, FUIMOS NOSOTROS REQUERIDOS, que es SE NOS REQUERIÓ que mostráramos. Aquí hay que demostrar en el C1, cosa que en el B2 no suele salir, pero en el C1 ya sí, en la inversión. Los managers llegaron tarde a la conferencia debido a un atasco de tráfico. Es decir, que el atasco de tráfico impidió a los managers que llegaran a tiempo. Nos dan la palabra PREVENT. Y para mí esta frase, siendo honesto, es más de B2 que de C1. Porque en el B2 se enseña ya PREVENT y en el C1 ahora se repite una vez más una frase idéntica que podría salir a nivel B2. Entonces, esta frase tiene toques más de B2 que de C1. Aquí lo primero que hay que saber es que cuando vemos PREVENT ya sabemos que un FROM hay que decir. Esa es la preposición. Y entre PREVENT y FROM hay que poner a quién impedimos algo y después de FROM siempre va a haber un verbo en ING. Siempre. La atasco impidió PREVENTED. ¿A quién? A los managers. PREVENTED. The managers. FROM qué? ¿De qué? FROM Hay que decir de llegar a tiempo. Verbo en ING ARRIVING. Y a tiempo pues podemos decir IN TIME o ON TIME. El manager admitió que que le cobraran a mi cuenta tres veces tres veces le quitaron dinero a mi cuenta había sido un error que me quitaran dinero tres veces de mi cuenta. Lo admitió el manager. Por lo tanto, el manager admitió que mi cuenta y ahora viene lo que admitió. Y nos regalan el modal, el verbo modal SHOULDER. Debería. Y lo que hay que decir es que mi cuenta, el manager admitió que mi cuenta no debería haber sido cobrada, cargada con un cobro tres veces. No deberían haber hecho eso. Como la historia está enfocada hacia el pasado, cuando un modal es mirando al pasado, hay que poner siempre un HAVA y un participio pasado. Un verbo en tercera columna. Entonces, no debería haber sido, SHOULD NOT, no debería, haber, HAVA, SIDO, BEEN, y cargada con un cobro, que es el verbo que hay arriba pero en participio, DEBITED tres veces, three times. John suele comprar comida basura el fin de semana. Es decir, que tiene el hábito, porque la palabra que nos dan es HAVIT, que es hábito. Y decir en inglés TENGO el hábito de, en español decimos TENGO, TENGO el hábito de levantarme pronto. Y en inglés no es el verbo TENER, no es I HAVE, es I AM, yo soy. Entonces, lo que hay que decir es que John tiene el hábito de comprar comida basura. Y esta estructura que voy a decir ahora en otros libros que tengo también de C1 sale. Así que vuelve a salir una vez más, en el último. So John is in the habit of y después de lo del ING VAYEN. La que viene ahora es buena. Aquí hay que pensar. A no ser que se vendan más tickets, el partido será cancelado. A no ser que se venda más tickets, el partido, pues, se va a cancelar. Y ahora tenemos una entrada de frase que hoy ya está hecha, pero hay muchos libros que tenemos que hacerla nosotros. La palabra failure te la dan y luego hay que continuar. Y lo que hay que saber de failure, aunque hoy ya te lo dan, es que luego va un tú y un verbo en infinitivo. Failure to y un verbo. Hoy ya está. Que es failure to sell, que es no conseguir vender más tickets para el partido, el no conseguir hacer esto, qué causará. y la palabra que nos dan es result. Que cuando veo la palabra result, con esta idea de frase es el verbo causar. Y cuando significa causar result, hay que poner siempre luego un in y un verbo en ing después. Es no conseguir vender más tickets para el partido causará que sea cancelado. Vamos paso a paso. Primero causará. Como es futuro, un will. Will. Result. In. Result in para mí ya aquí es un punto de la frase. Saber esto. Vale, causará que qué? Que el partido, pero vamos a decir otra vez el partido, the match, que ya está escrito a mano izquierda. Vamos a pasarlo a it. Will result in it y ahora viene lo peor. En que sea cancelado. Hemos dicho que después del result in los verbos van en ing y van en ing porque in es una preposición y después de preposición nunca se salvan los verbos. Siempre van en ing. Y lo peor de todo es que está en pasiva. El partido no cancela. El partido es cancelado. Es. La pasiva se hace con el verbo to be es y el verbo cancelar. Primero el verbo to be que es el que le va a afectar el ing. Result in it being en que sea y ahora viene el verbo cancelar que teóricamente es cancel. Pero hay un off en dos f's al final de la frase y lo que quiere también la frase es que sepamos el phrasal verb del verbo cancelar que es call off. El verbo llamar call si le metemos un off ya no es llamar es cancelar. Entonces sería being called off. La frase que viene ahora es curiosa porque también hace poco hice un vídeo sobre todos los usos del verbo querer y dije en el vídeo que cuando la frase era negativa se podía poner después del verbo querer un verbo en ing cuando quieres decir no te quiero durmiendo todo el día no te quiero saltando no te quiero gritando. Si alguien tiene que usar también voy a dejar ese vídeo aquí y la frase es no te quiero conduciendo por la noche. Sara le dijo a Eric que ella preferiría que él no condujera por la noche. Que Sara le dijo a Eric que ella preferiría que él no condujera. Entonces vamos a ir poco a poco. Sara told Eric that that she que ella preferiría vamos a empezar por ahí would rather. que él here so she would rather here que él no condujera. Bueno aquí viene el gran dilema pero en su día y en su vídeo explique que cuando después de would rather hay un objeto después antes del verbo el verbo que va después de rather como en medio hay algo el verbo de después va en segunda columna que se le llama subjuntivo en este caso porque en nuestro idioma la traducción termina en ara era. Ella preferiría que él no conduje era era y cuando un verbo en nuestro idioma termina en ara o en era segunda columna en inglés y la segunda columna en vez de don't o doesn't es didn't la respuesta she would rather he didn't drive mi hermano sugirió celebrar el éxito del equipo con una fiesta y bajo pone fue mi hermano la estructura que se nos pide aquí es una cleft sentence que son las estructuras de fue mi padre quien y fue ese día cuando fue entonces fue mi hermano quien y tenemos el verbo made hizo fue mi hermano quien hizo la sugerencia de it was my brother who made the suggestion to celebrate la frase que viene ahora me hace gracia porque también quiero revelar que este libro lo he conseguido esta semana la semana anterior está haciendo frases para el B2 y estas frases que estoy haciendo ahora de este libro yo no las había visto nunca porque este libro acabo de tenerlo ahora y no me esperaba la frase que viene ahora porque justo la frase que viene ahora literal sale en el libro del B2 digo la estructura la misma es decir algo que expliqué la semana pasada igual en el C1 ella le costó seguir sus de él sus estructuras complejas el verbo me cuesta se dice de dos maneras en inglés voy a volver a repetir la explicación una manera es con el verbo tener have difficulty o trouble hoy es difficulty pero trouble sería lo mismo y luego un verbo en ing aunque con difficulty se acepta el in si queremos pero luego está la siguiente manera que es la que hay que estudiar que es la que toca hoy y la que tocó la semana pasada que la siguiente manera es poner el verbo find luego it luego difficult o hard y luego un verbo en ing sino en tu infinitivo y significará lo mismo que el anterior así que la frase la respuesta como está en pasado no es find será found considerando su falta de experiencia cristian lo está haciendo bien para la poca experiencia que tiene lo está haciendo bien por lo tanto hay que decir la expresión si tenemos en cuenta que cristian no tiene mucha experiencia entonces si tenemos en cuenta solo primero if you take into account o into consideration que cristian that cristian no tiene no está muy experimentado no tiene mucha experiencia y eso sería cristian isn't very experienced llegamos al final del primer vídeo me he zampado dos tests y quedan dos más 100% en un par de días si puedo subiré la segunda parte al igual que hice con el otro libro de B2 con dos vídeos se van todas las frases si no os queréis perder el siguiente vídeo no dudéis de suscribiros al canal y si os ha gustado este vídeo dale like y compartirlo y nos vemos en el siguiente